Hola, soy Temazcalapa, el lugar donde cada rincón cuenta una historia y cada celebración te hace sentir parte de algo más grande. Hoy te quiero hacer una invitación muy especial. Ven a celebrar conmigo la fiesta de San Francisco de Asís. El 4 de octubre mis calles se llenarán de vida, de música, de fe y quiero que tú estés aquí, disfrutando todo lo que tengo para ofrecerte. Ya estamos preparando todo con mucho cariño. Mis habitantes están listos para recibirte con los brazos abiertos. El ambiente de fiesta ya se siente y cada esquina está adornada con colores vibrantes. Como solo yo sé hacerlo. La tradición empieza con la misa solemne, en la mañana, un momento lleno de devoción y gratitud. Si te acercas, podrás sentir la energía de mi gente, unida en un solo propósito. Agradecer y celebrar. Pero la fiesta no termina ahí. La procesión es uno de los momentos más esperados. Verás cómo la imagen de San Francisco es llevada por las calles, acompañada de música, flores y, por supuesto, la fe de todos los que me visitan año tras año. Es un espectáculo que te va a emocionar. Ahora, hablemos de lo que te va a encantar. La comida. Porque una fiesta en Temazcalapa no estaría completa sin nuestra famosa barbacoa. Cocida al estilo tradicional, en hornos de tierra. ¿Te imaginas el sabor? Es irresistible. Y para acompañar, unos tamales recién hechos, gorditas de maíz y un buen pulque, como el de antes. Aquí, comer es una parte esencial de la fiesta. Una manera de compartir nuestra historia y nuestras raíces contigo. Al caer la noche, es cuando la magia realmente comienza. Mis cielos se llenarán de luces y colores como los fuegos artificiales. Es mi forma de decir gracias por ser parte de este día tan especial. Cada chispa ilumina mi historia, mis tradiciones y la alegría de mi gente. Este es el broche de oro que marca el final de una celebración inolvidable. Así que ya lo sabes. Quiero que vengas a mi fiesta. Quiero que seas parte de mi historia, de mis tradiciones y que vivas conmigo este día tan especial. Aquí, en Temazcalapa, hay un lugar para ti. Te espero el 4 de octubre, en la fiesta de San Francisco de Asís. Ven con tu familia, con tus amigos o simplemente con el deseo de conocer lo mejor de mi cultura. ¡No faltes! Te espero con los brazos muy abiertos.